No tenia idea que en este lado tenia efectos Oye a propósito del padre que conto Carlita Estaba la ultima cena Estaban ahi los doce los doce con el Pero tenian un hueveo seis dias chupando los hueveos Y cada uno con una putita al lado Y tocaban musica bailando Y todos hoy bailando como rey de los hueveos chupando comiendo de todo Y por supuesto don Hecho con copete Se pone medio chistoso Y empezaba con su magia hueveo Entonces ya salia mas copete hueveo Y todo hueveo Salian agua Puro copete ¿Que quieren vodka? Repartian votos De repente hueveo se para allá Tranquilo, muerto, curado Y hace una huevea asi Y se corren todas las cosas hueveo Y queda plana, plana, plana en la mesa Despues asi de nuevo Y veinticuatro rayitas Del buen mote Pa´ca apóstol con su mina Todos calcularon eso Y empieza hueveo No se muevan dice Y como el hueveo tiene poder, es cierto Hicieron las lineas del gaita y empezó De ida y vuelta En la mesa de chiqui 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 Parecia electrocardiograma Bueno, la cena Y se las mando todos Y todos quedaron asi mirando Puto Y se para Judo indignado No es para matar este huevon Dice Nooooo ¡Gracias!